Hola, mi nombre es Cristian Arguedas Ruiz, trabajo para ABOT hace casi 11 años, también soy fundador de la Asociación Solidarista, estoy a cargo de mis papás que son adultos mayores. En casa vivo también con mi hijo y una de mis hermanas, que es sordo-muda y tiene dos hijos. El año pasado fue muy duro para mí económicamente, porque en mi recayo mantener a siete personas en mi casa. Estando incapacitado, una compañera se comunicó conmigo para ver cómo me encontraba. Yo le conté más o menos todo lo que estaba pasando. Ella me recomendó que me comunicara con la asociación, porque tenían ciertos planes de ayuda para las personas con COVID. Yo inmediatamente me comuniqué con la asociación y en unos días me hicieron llegar un diario a la casa. Yo la pura verdad me sentí muy agradecido y muy aliviado, ya que teníamos algunos recibos de servicios públicos que pagar. Y sumado a eso, algunos medicamentos especiales para mi papá, que tiene una condición especial. Agradezco a Soabot por la ayuda recibida en el momento que más lo necesitaba. E insto a todas las personas que no han tomado la decisión de asociarse, que lo hagan. Porque esto es una ayuda y un bienestar para todos nosotros.